Cuando el corazón le das a un ser querido Y este te devuelve todo lo contrario Piensas que en el mundo nada tú has válido Y eso lo recuerdas casi siempre a diario Cuando el sol te manda un claro y cruel destino Y con la esperanza aún sigues aferrado Esperando ser feliz como al jilguero, al trino Pasa el tiempo, nada obtienes y esto tienes que decir Hoy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón, tampoco olvidó Me destrozaste por entero el corazón Ya no creo que se meta en el otro cariño Me pide de no extraviar mi corazón Para que nadie más se lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrón estaba dentro de mi alma Y ahí te va ladrona Subcompany Ay, ay, ay Hoy no quiero ya jamás saber Lo que me hiciste no tiene perdón, tampoco olvidó Me destrozaste por entero el corazón Me destrozaste por entero el corazón Ya no creo que se meta en el otro cariño Tanto me cuide de no extraviar mi corazón Para que nadie más se lo robara Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrón estaba dentro de mi alma Y para que le puse reja a las ventanas Si la ladrón estaba dentro de mi alma